Buenos días a todos. Siendo las nueve horas quince minutos del día veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, damos inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha con la presencia de los concejales La Yendana, Mónica Sarmiento, Ramón Lecaro, Gustavo Iril, Sergio Martínez, y la ausencia justificada del concejal Bruno Porco. Bueno, no habiendo más temas que tratar y siendo las nueve horas treinta minutos se da por finalizada la sesión del día de la fecha.